Este martes 12 de marzo 10 de la noche disfrute del concierto ellas por casandra con la participación de mili quesada maridalia hernández y adalgisa pantaleón en el año del centenario de su nacimiento la recordamos en esta que fue y sigue siendo la voz dominicana la casa de la soberana de la soberana